Hola que tal amigos, saludos, que tengan un excelente día y como siempre deseándoles lo mejor y pues nuevamente invitándolos a que miren el contenido de mi canal, compartan y pues apoyenme viendo ahí todo el video completo si es que no es molestia y siempre y cuando les guste el video porque tampoco los puedo obligar a que los miren, verdad pero pues aprovecho para saludar a toda esa gente que sigue mi canal por lo cual les voy a comentar lo siguiente voy a platicarles un poquito sobre una historia verídica 100% real la cual lleva por nombre, como es así el título de la canción, el gallito enamorado bueno, que es lo que hizo el gallito enamorado, porque el título de esa canción bueno, como les comentaba al principio es una historia verídica, una historia real y pues se omitió el nombre de estos personajes así como el corrido de Laurita Garza entre otras canciones, ¿por qué? porque es un joven que se la rifó por tener una aventura a lo cual quiero mandar un saludo al compositor de esta canción o guapango o cumbia que es Miguel Valdés de Mazatlán, Sinaloa así como el intérprete de esta canción que se llama Juan Reyes les mando un saludo hasta Mazatlán, Sinaloa bueno, como les comentaba, el gallito enamorado es una cumbia muy bailable, la verdad se la recomiendo al terminar este video les voy a poner la canción para todos los que estén interesados en conocer la historia que no quieran oírla de mi voz, pues la pueden escuchar ahí cantada por mi compa Juan y pues también para pedirle su apoyo de que comenten qué les pareció la historia como les comento, es algo que se atrevió este joven a hacer a irse a meter a la cueva del lobo sabiendo que era algo prohibido pero él se la rifó sin medir las consecuencias y pues quién no ha hecho algo así de que se mete en una relación tóxica o prohibida y pues se miran escondidas en muchos lugares porque también hay lugares donde se pueden ver sin problemas pero él no, él se fue directo a la cueva de los lobos sin contar y sin pesar lo que le pasaría después así que escuchen esta canción y no olviden dejarme un comentario de qué les parece o cómo ven la historia les mando saludos a mis amigos de México y extranjero y hasta donde llega la señal de este video aquí andamos escuchenla, el gallito enamorado por él no era enamorado, un gallito se metió a un gallito ocupado y el riesgo no le importó el gallito no estaba en casa y el gallito aprovechó a pisar a la gallina que le tiró con el calzón que le tiró, que le tiró, que le tiró con el calzón la gallina no esperaba y el gallito entró en acción descarron en la cocina, cavaron en el balcón caricia, besos y abrazos, se desbordó la pasión y todo fue terminando cuando un gallo les cantó que les cantó, que les cantó cuando un gallo les cantó cuando miraron que el gallo a la puerta se acercaba el gallito y la gallina lo maloso como teaba y el gallito corría pa' arriba y el gallito corría pa' abajo corría de un lado a otro y andaba desesperado y el gallito corría pa' arriba y el gallito corría pa' abajo que es dueño de la gallina y a su casa me ha llegado el gallito enamorado ya no sabía que hacer sin tocar un calientito le salía sin querer la gallina lo decía porque huele así de raro el gallito le contesta que ya me cae y el gallito corría pa' arriba y el gallito corría pa' abajo corría de un lado a otro y andaba desesperado y el gallito corría pa' arriba y el gallito corría pa' abajo y el dueño de la gallina y a su casa me ha llegado se aparté dile mi compa Chuyito Valles compa Miguel Valdés ¡Ánimo! y el gallito corría pa' arriba y el gallito corría pa' abajo Corría de un lado a otro y andaba desesperado El gallito de arriba para arriba, el gallito de arriba para abajo Y el dueño de la gallina y a su casa había llegado Espero les haya gustado la canción ¿Y qué les parece esta historia del gallito enamorado? Nuevamente comentándoles composición de mi compa Miguel Valdés Y interpretada por Juan Reyes desde Mazatlán, Sinaloa Les mando un cordial y un sincero saludo para todos mis amigos Y toda la gente de allá de Mazatlán En un lugar muy bonito, la verdad muy precioso Donde tengo muchas amistades Al igual que en Culiacán y otros lugares de México Así como esa gente de Estados Unidos que también nos ve Y pues no se esperen perder próximamente otra historia Que estaré comentándoles También puras vivencias, cosas reales ahí Con la ayuda de mis compas Lo cual yo solamente les comenté la historia Y mi compa ahí decidió echar su puño y letra en su libreta Para poderla sacar en canción Así como esta historia del gallito enamorado Así que atentos al próximo video Y espero contar con su apoyo Les mando un gran saludo y que tengan un excelente día Saludos Y aquí andamos